¡Hola! ¿Cómo están? Les voy a grabar un video de un lugar que se llama La Barranca de los Metates Está aproximadamente a un kilómetro donde vive el papá de mi esposa Lupita del canal de Las Delicias de Lupita Entonces, venimos acá por todo el río Un río que ya se le secó el agua Le dura muy poco porque esta ocasión no llovió mucho Entonces, venimos de acá de aproximadamente un kilómetro Entonces, vamos a entrar por acá en esta barranca Ahí están los cerros, hay muchos órganos muchos cactus de órganos Ahí está la barranca Estos son los cerros Entonces, en un momento más vamos a seguir para arriba Es el río Cabrito Aquí, este río se llama río Cabrito y desemboca con el otro río que se llama río Grande Aquí, este Lupita ya va este rumbo por toda la barranca a donde se encuentran las piedras donde anteriormente sacaban la gente pues sacaba los metates para moler en Iztamal cualquier tipo de hacer las comidas y todo Entonces, vamos a mostrarles un video de lo que antes la gente utilizaba para este, moler el maíz y hacer comidas y todo eso A ver, ¿qué les vas a decir a nuestros este a nuestros suscriptores? Les vamos a mostrar este video aquí en la barranca de los metates vamos a mostrarles unas lajas de piedra bien bonitas que se van a enamorar de ellas Bueno, a continuación les mostramos las piedras bien bonitas y hermosas Mi papá ha venido a traer mucha piedra aquí para echar su piso de este el corredor y de sus cuartos con esa piedra y también sacan metates para moler en Iztamal hacer mole y todo también quiero decirles que aquí en esta barranca este tiene muchos años sacar mucha piedra para empedrar el actrio de la iglesia de Santa María Soquitlán todo el atrio lo lo empedraron de pura piedra desde acá la carreaban con burros y este mulas y todo eso pero actualmente ya lo quitaron y le pusieron un piso de cemento aquí está una de las piedras que sirve pues para para hacer los metates está aproximadamente de un metro por casi cincuenta de ancho aquí ya si se dan cuenta trataron de cortarle con algo y sacar un metate de ahí para dejar todo esto entonces aquí está otra estas son algunas únicamente de las piedras que hay grandes pero hay enormes piedras y hay muchas más que en otra parte vamos a tratar de llegar a donde hay más aquí está otra bien grandota aquí hay más que las arrastra el agua cuando llueve muy fuerte y aquí pues está un enorme paredón donde pues a ver si podemos subir yo les doy sincero no había venido a este lugar pasaba por el río de donde venimos está aproximadamente a 100 metros donde venimos del río y aquí está el paredón mi hijo Adonis que intenta subir pero no creo que lo vaya a lograr y yo también lo voy a intentar ahí está Lupita mostrando unas piedras piedras son chicas son chicas y están muy bonitas mucha gente las utiliza para para hacer pisos en sus casas inclusive mi suegro hizo su piso de esta piedra mi papá me va a regalar una que tiene como un metro y medio que dices mi papá me va a regalar una ya me la regaló no más falta que yo me la lleve a mí tiene aproximadamente un metro y medio más de un metro de largo y por medio de ancho está bonita y esa voy a utilizar para para mostrarles hacer mis videos a seguir primero Dios con mis videos bueno ya estamos por llegar al lugar donde tenemos planeado llegar venimos de allá del río y ya venimos hasta allá se ven unos perros escribimos en el río es decir no alcanza a aplicar la cámara de por ahí venimos y subimos por esa parte y llegamos por acá voy a bajar hasta la barranca para mostrarles otras para mostrarles otras tierras que utilizaban para los recates bueno ya estamos arriba de donde intentaron subir estoy un poco agitado porque está retirado allá está Lupita abajo sigue ahí abajo porque está un poco feo para subir pero lo va a intentar y a ver si lo logra ahí está abajo ahí está la piedra que les mostré ahí está y aquí hay otras más hermosas ahí va Lupita intentando subir también a ver si lo logra está un poco feo y aquí hay otra En esta parte también hay algo de unas que las rodó en la agua. Esta también está de aproximadamente más de metro cuadrado. Bonita la piedra. Sirve para una cama. Esta está enterrada. Esta otra está enorme porque está enterrada. Esta otra también está enorme. Ahí está. Aquí hay varias enterradas. Ahí está. Cantidad de piedra. Por eso le llaman la barranca de los metates porque aquí sacaba a la gente. Los metates cuando en ese entonces no había energía eléctrica ni había medios de transporte. Ahora en la actualidad ya hay energía eléctrica. Todos tienen sus molinos, sus licuadoras, todo. Entonces ya no es necesario. Ahí va Lupita también buscando las piedras que sirven para metate. Y vamos a seguir más adelante. Ahí a ver qué encontramos. Les voy a grabar esta que me gustó. Esta está de un metro de largo y aproximadamente 20 centímetros de ancho. Pero miren. Bueno, aquí le voy a ir grabando rápidamente las piedras que hay para que se den cuenta que no es nomás porque le llamaron la barranca de los metates, sino que hay mucha piedra. Este tablura le llaman. Tablura. Ahí está. Esta otra. Aquí está otra. Y aquí está otra. Enorme. Ahí está enorme. Tiene dos metros, como un metro de ancho. Esta otra sobre ella, miren. Aquí está otra. Por eso es la barranca de los metates. Aquí está una forma de triángulo. De un metro por un metro de cada lado. Aquí sigue. Y aquí, pues, para agradarles un poquito de lo que es. Estamos en una barranca. Ahí están los cerros hasta arriba. O sea, un medio kilómetro de altura. Y más adelante les voy a grabar. Ahí está. Y aquí está Lupita, de donde venimos. Ahí está otra que vamos grabando. Aquí está otra bonita, pero esa tiene como 40 de grueso. Y de vuelta, muy bonita. Está de un metro cuadrado, pues. Ahí está otra. Ahí está. Me voy caminando. Y aquí hay más. Vamos al lugar donde hay más todavía, ¿no? Aquí está de dos metros por un metro, casi de ancho. No más que aquí para entrar a esta barranca está un poco difícil ya para sacarla. Aquí están montonadas las piedras, sí. Y donde venimos salían poquitas. Aquí hay más todavía. Aquí está una enorme, miren. Enorme la piedra. Tiene, es enorme. Aquí sí sale una cama individual siquiera, sabe. Ahí está. Ahí está otra. Aquí están amontonadas las piedras. Ahí está otra. Enorme. Ahí está. Sigue otra, sigue otra. Y aquí ya están enterradas. Por eso es la piedra, la barranca, perdón. La barranca de los metates. Y ahorita les voy a grabar aquí. Donde están unas piedras amontonadas, apelonadas, pues, para que me entiendan. Ahí están otras. Venimos de esta parte. Está un poco curviada. Ahí se ve. Está un poco curviada. Pero está ancha. Muy grandota. Y seguimos. Venimos de acá. Y aquí seguimos. Les estoy mostrando cómo hay aquí. Aquí hay más todavía. Aquí está la mera. La mera mina. Mina de piedra. Piedra. Yo no había venido, la verdad, a este lugar. Cuando estaba un poco chamaco. Cuando estaba joven o niño, escuchaba que decían la barranca de los metates. Pero nunca tuve la oportunidad de venir. Mi hijo y Lupita ya están allá, que ya se quieren ir, dice, porque ya se cansaron. Ahí se ven las peniguitas. Ahí se ven. Ahí se ven. Y aquí sigue la barranca. Ahí está octavarón. Igual como el que subimos allá por el cerro. Y aquí está el otro, miren. Es el cerro. Y aquí abajo. Lupita, aquí viene. Para que vea aquí este lugar, porque tampoco ya viene. Abrevia, porque se nos hace tarde. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Bueno, ya llegó Lupita aquí, a donde está la mera mina de las piedras. Ahí está. Ya no querías venir, ¿verdad? Tenía mucha lugar, me estaba columbiando en un árbol. Sí. Ahí está. Sí, pues aquí está la mina. Ahí está la mina. Ahí está. Aquí está una planta de copal. Luego les voy a grabar un video como de copal. Bueno, está ahí otro paso más arriba. Ahí se ven. Ahí está el paredón. Ahí está ya el fondo. Ahí ya no puedo pasar. Enormes piedras. Bueno, pues yo aquí estoy hasta el fondo. Solo porque ya no me acompañaron mis hijos, mi hijo y Lupita. Aquí está el paredón. Aquí está el paredón Sote. Ahí está. Ahí ya no puedo subir. Tengo que regresarme. Por ahí, en esas cuevas, hay iguanas, garropos. Pues a donde está la mera mina de las piedras, está aproximadamente a unos 300, 400 metros del río. Ahí está Filemón, acomodándose en una piedra. Como podrán verlo, está muy cansado. Ahí está en una enorme. ¿Se dan cuenta? Miendo dos metros de estatura y apenas quepo bien bien en la piedra. No, mides unos setenta y tantos. No, exageres tampoco, mi chavo. Serías un hombre gigante de dos metros. Espero que les guste este video. Era nuestra ansiedad mostrarles un video de esta naturaleza. Ya que nuestros suscriptores de Lupita les gusta mucho lo que es la naturaleza. Y todo esto pertenece a la naturaleza. Entonces, espero que les guste y les vamos a seguir grabando más. Hasta pronto. Bueno, como podrán ver, aquí ando haciendo los enenas chiquitas. Echando una red maravilla de mi piedrota bonita. Pues miren el canal. Mi canal es Las Delicias de Lupita. Y ojalá y espero que sí les guste mi video. Aquí mi esposo se emocionó mucho con las piedras que nunca había venido. Y ahora sí que aquí andamos. Sí a plena tarde, pero aquí andamos. Vamos a casa de un tío a comer sandías. Y ahora sí que nos vemos en el próximo video. Espero de que les guste. Bye, bye. Y por eso no es... Bueno, les voy a mostrar un metate que fue compuesto de allá de la barranca de los metates. Este ya está compuesto. Ya este mueren, molían porque ya no se ocupa. Ahí está. Es de aproximadamente 15 centímetros de grueso. Ahí está. Es el metate que antes todos usaban para moler mixtamar. Gracias. Gracias. Gracias.